Me encuentro con Kevin Sandoval, de categoría 97, sub-18 de Sporting Cristal. Hoy se ganó, hoy se goleó, hoy gustaron, hoy se divirtieron, y hoy acabó el campeonato. Kevin, bienvenido a Fútbol de Menores. Gracias, la verdad, estoy muy contento con mis compañeros, por darme la oportunidad de seguir mejorando lo futbolístico, en lo colectivo, en el rival. Estoy muy contento, este es el fruto de todo, de la responsabilidad de todos. Qué importante es encomendarse a Dios también, antes y después del partido, en especial cuando el profesor siempre se inculca a eso, ¿no? Sí, yo siempre, cada vez que terminamos el rezo, siempre me quedo diciendo el agua a Dios, que gracias por todas las oportunidades que me da. Así como también no se pudo en reserva, pero se pudo acá, y estoy muy contento por eso. ¿Qué es lo que viene para el futuro ahora de Kevin? Ah, bueno, este, ya el otro año, no sé si volveré a mí mismo compañero, porque el otro año es reserva, y no sé si todos se quedarán. Me gustaría que todos se queden, pero no es así, ¿no? A veces nos tienen que tomar otros rumbos. Claro. Pero tú te proyectas con Cristal. Sí, yo me quiero quedar acá, es un crucerio, y quiero quedarme acá, me da toda la pena. Ya me paseo por todos lados. Te dejo celebrar, ¿algún saludo que quieras mandar ahora? Ah, le mando un saludo a mis padres, ¿no? Que siempre me vienen a ver, y adiós por todas las oportunidades que me das. Listo.